¡Qué mala! ¡Pero qué mala soy! Soy el misterio de la economía. Manejo cifras y datos y engaño a los humanoides gilibatios. Produzco crisis y ruinas y la razón nadie la adivina. El capital a veces se las hace pasar mal. Es natural. ¿Cómo controlar un volcán? ¡Qué mala! ¡Pero qué mala soy!